¡Ey, cabezalense! ¿Es a mí? No, no, creo que sea a mí Pero al que le caiga el guante Que se lo plante Centroamérica hay cachú Sudamérica hay cachú Norteamérica hay cachú Cachú, cachú, cachú En Europa hay cachú En Asia hay cachú Allá en África hay cachú Cachú, cachú, cachú Centroamérica hay cachú Sudamérica hay cachú Norteamérica hay cachú Cachú, cachú, cachú En Europa hay cachú En Asia hay cachú Allá en África hay cachú Cachú, cachú, cachú Yo conozco un tipo loco, que le patina el coco, ay porque es un mujer, no engaña con otro, yo le dije que es más breto, suele suceder, y si no me crees, escúchame. Sus cornudo y así es el boludo de mi risa. Son cachul, los doctores son cachul, los ingenieros son cachul, 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 los taxistas son cachul, los piratas son cachul, los locutores son cachul, 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 cachul. Ahora escucharemos los cinco pasos de cachul, si te queda uno de estos, ten cuidado, dice. Si ya no te lavan, eres cachul, cachul, si no te cocinan, eres cachul, si no te dan una caricia, eres cachul, si no va contigo a misa, eres cachul, y si llega a las cinco de la mañana diciéndote que se le perdió la hermana, tenga cuidado. Eres cachul, eres cachul, tú eres cachul, 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 tú eres cachul, tú eres cachul, tú eres cachul, tú eres cachul, 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 cachul. Los DJ cuando se van de esquina los fines de semana, cuando llegan a la casa están como el chirriche y el mala crianza. No, 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 no.